Y nada, eh, mate, mate, toda la cosa, eh, Pancho Bueno, director de la radio, dueño de la radio, eh, hoy es martes lunes. Y sí, un martes lunes, y trece. Trece, jejejeje. No, pero yo para mí. Para mí es un día normal. Sí, no, no soy supersticioso. ¿Cómo viene la radio? Bien, bien, trabajando, trabajando, como siempre. Este, fin de semana me descuidé, pasé cerca de una abordadora, como usted puede verme. Ah, sí, pero le queda bárbaro. Entonces, escuché un churk, y nada más, y así quedé. Y así, y así quedé. Sí, cómodo, eh. Claro que es cómodo. Es cómodo. Es cómodo, lindo. Sobre todo ahora que va a empezar el calor Calculo que la semana que viene Porque acá no hay Espacios, viene con todo Según dicen Los noticiosos y todo eso Que recién hoy empieza la primavera Sí, pero Ya no es primavera, es verano Y sí, casi sí Eso es así Faltan dos meses Para que termine el año ¿Cómo viene la programación? Bueno, vamos a tener un descanso Como siempre Creo que hasta marzo O sea, seguimos haciendo cosas Pero Una programación live Con grabaciones Y esas cosas ¿Cómo viene el verano? Y el verano esperemos que venga bien Claro No es que me quejo, no me quejo Pero bueno Me voy a ir Si puedo Y me dejan Irme un par de días de vacaciones Aunque sea a la costa A la costa acá de No, que es que es lindo Tener vacaciones Sobre todo para un tipo como usted Que vive acá En la radio Hablábamos fuera de cámara Le gusta Si no, no lo haría Pero El gusto a veces Es contraproducente Con determinado elemento de gente Y uno tiene que estar Exacto Y uno tiene que estar en la radio Entonces Vienen bien en las vacaciones Si Vienen bien Pero Estamos viendo que Los programas siguen Por lo menos hasta diciembre Si, hasta diciembre Siguen todos Siguen todos Y como vienen los programas ¿Bien? Bien 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 Este Quizás No tantos como otros años Pero lo suficiente Como para que alcance Fenómeno Si Bueno Y de paso Tiene A un integrante De un programa Que está haciendo lo posible Para que no venga O sea yo Pero este Va a venir Chao Pancho Gracias Bueno Gracias a vos Como siguiente Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos Gracias a vos